Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico, profesor y director de Experium.es A continuación explicaré cuál es el tipo de pensamiento, pero también cuáles son los hábitos de las personas ricas y al mismo tiempo cuál es el tipo de pensamiento y hábitos de las personas que en este preciso instante están construyendo o están recorriendo el camino hacia construir su propia riqueza. Así que comenzamos. Primero, cuando apenas estamos comenzando debemos aprender a vivir con menos de lo que ganamos. ¿Qué quiere decir esto? Que primero nos debemos pagar a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir pagarnos a nosotros mismos? No estoy hablando de gastar, estoy refiriéndome a ahorrar e invertir. Recuerdo cuando apenas estaba comenzando a ganar buen dinero en los mercados cuando estaba trabajando en bolsa. Yo estaba ganando buen dinero, pero seguía utilizando el transporte público. Me seguía moviendo en autobús. Y en lo único que yo pensaba era increíble. Yo estoy ganando en apenas un mes lo que toda esta gente que está subida en este autobús tarda en ganarse un año. Y sin embargo, yo me repetía a mí mismo. Tengo que aguantar, tengo que aguantar y tengo que aguantar. Porque entendía en mi corazón que la única forma en la cual yo podría llegar a ser libre financieramente, haciendo negocios y haciendo inversiones, era acumulando capital. Era acumulando liquidez. Segundo, es más importante la independencia económica que aparentar. Un estatus económico alto. ¿Conoce acaso alguna persona del estilo estatus pelatus? Personas que visten bien y huelen bien, pero todo se lo deben al banco. Tercero, enseña a tus hijos a emprender, a invertir y a ser independientes económicamente. Es el mayor legado que les puedes ofrecer. Recuerdo como si fuera ayer cuando un cliente, uno de mis clientes más ricos, le decía a uno de sus hijos. O aprendes a ser un ganador en la vida o te matricula en la universidad para que te conviertan en un empleado. Cuarto, es mucho más probable que un emprendedor y un inversionista lleguen a ser ricos. En cambio, es muy poco probable que un empleado, incluso trabajando toda la vida, llegue algún día a ser rico. Y en este sentido le hago la siguiente pregunta. ¿Cuántos empleados ricos conoce? Y le hago también otra pregunta. ¿Cuántos empleados conoce que están tiesos, que están quebrados y que únicamente viven para pagar facturas? Quinto, dedique parte del tiempo de su rutina diaria a detectar oportunidades de negocios, incluso si aún no tienes dinero. Recuerde que uno nunca encuentra lo que nunca busca. Y además, en la era de la información, la mayoría de los grandes y de los buenos negocios no requieren de dinero, pero sí requieren que tengamos la mente abierta. Sexto, un nivel de vida alto es difícilmente sostenible. Genera muchas deudas, deja poco espacio para el ahorro y poco espacio también para la inversión. No te enfoques en gastar y en aparentar. Enfócate en ganar. ¿Quiere que le dé un consejo? Conviértase en un coleccionista de activos. Por ejemplo, conozco muchas personas que son coleccionistas, se vuelven expertas en coleccionar y tienen el hábito de coleccionar acciones. Y con frecuencia estas personas se vuelven ricas. Pero también conozco otro tipo de personas que se vuelven expertas, tienen el hábito de coleccionar televisores. Y con frecuencia este tipo de personas se vuelven pobres. También tengo amigos que se han vuelto expertos en coleccionar máquinas tragamonedas o máquinas tragaperras. Comienzan con una máquina y esa máquina les da para comprar la segunda máquina y después tienen para la tercera máquina y terminan llenos de máquinas. Terminan construyendo activos que les generan ingresos. También he tenido clientes que se dedicaron a coleccionar taxis. Comienzan con un taxi y ese taxi les da para comprar otro taxi y después compran el tercero, el cuarto y el quinto. Dedícate, vuélvete adicto a construir activos, a coleccionar activos. Pueden ser acciones, pueden ser máquinas tragamonedas o pueden ser taxis o pueden ser lo que quieras. Pero colecciona activos. Séptimo, si compras muchas cosas para aparentar ser rico, muy probablemente nunca llegues a ser rico. Los compradores impulsivos tienden a ser pobres. ¿Y quiere que le dé un tip? Siempre que quiera comprar algo de forma impulsiva, trate de aplazar todo lo que pueda la decisión de compra. Mire otras oportunidades, evalúe otras alternativas, aplace, aplace y aplace todo lo que pueda la decisión de compra. Si usted logra construir este hábito, se volverá un comprador racional. Será mucho más reflexivo y con el tiempo mucho menos impulsivo. Octavo, un estilo de vida frugal y moderado le ofrece la sensación de seguridad y protección. Sepa esto, muchas de las decisiones equivocadas que tomamos a lo largo de la vida son producto del miedo. El miedo a no tener dinero para pagar las facturas. El miedo a no tener dinero para pagar internet, para pagar el alquiler. O a no tener dinero para tener que comer. El miedo nos hace tomar decisiones equivocadas. Y es por este tipo de miedos que nosotros aceptamos trabajar en empleos que nos desagradan. Aceptamos recibir órdenes de jefes que odiamos. Por el contrario, cuando nosotros comenzamos a ahorrar. Cuando nosotros comenzamos a invertir. Cuando nosotros comenzamos a generar ingresos diferentes del salario. Cuando nosotros comenzamos a acumular capital. Comenzamos a tener una sensación de tranquilidad. Y estamos mucho más centrados en nuestras decisiones. ¿Por qué ocurre esto? Porque en nuestro corazón nosotros comenzamos a sentir. Que cada vez es más difícil que alguien nos pueda manosear. Que cada vez es más difícil que alguien nos pueda gritar. Que cada vez es más difícil que alguien nos pueda maltratar. Porque a medida que tomamos el control de nuestras finanzas. Tomamos el control de nuestra vida. Y a medida que esto ocurre. Nosotros sentimos que ya les podemos dar su cachetadita. Y seguimos con el noveno aspecto de nuestra lista. Tus ingresos nunca deberían determinar tu presupuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy equivocado el tipo de pensamiento. Entre más gano, más gasto. Las personas que tienen este tipo de pensamiento y este tipo de hábito. Con frecuencia terminan en la pobreza. Con frecuencia terminan dependiendo del gobierno o de la familia. Con frecuencia este tipo de hábitos genera dependencia económica. Siempre debes ahorrar. Si te llega un ingreso extra, ahorralo. Si te llega un dinero que no estaba previsto, ahorralo. Si te llega la prima de navidad o la prima de mitad de año, ahorralo. Siempre debes ahorrar. Pero ahorrar únicamente será efectivo si tienes el objetivo de invertir. O si tienes el objetivo de aprovechar oportunidades. Cuando te lleguen dineros extras, dineros imprevistos. O incluso el dinero que ahorras de tu salario. O el dinero que obtienes por un ascenso en tu profesión. Ese dinero, ahorralo. Aguántate, quédate quieto donde estás. Mientras encuentra una buena oportunidad para invertir. O una buena oportunidad para hacer negocios. Y finalizando, décimo. Todos podemos enfermar. Todos podemos morir. La vida cambia. La vida siempre cambia. La vida da muchas vueltas. La vida ofrece muchos cambios. Y muchos de ellos son desagradables. ¿Qué ocurrirá con usted y con su familia si le echan del trabajo? ¿Qué ocurrirá con sus ingresos si usted cae enfermo? ¿Qué ocurrirá con su familia? ¿Qué le va a dejar a su familia si usted muere? Muchas personas se mueren y lo único que dejan son disgustos y deudas. Ni siquiera dejan dinero para que los entierren. En cambio, los ricos siempre tienen dinero en efectivo. Siempre tienen dinero por negocios. Siempre tienen inversiones y siempre tienen seguros. Que los respaldan en caso de que ocurra algo inoportuno. En caso de que ocurra una sorpresa negativa y desagradable. Bill Gates dice algo que es muy cierto. Si naciste pobre, no tienes la culpa. Pero si mueres pobre y dejas en la miseria a tu familia, sí tienes la culpa. Hasta pronto.